bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo y hoy tenemos un ejercicio del monto simple vamos a calcular el monto simple que recibe josé si presta un capital de 5.340 pesos a una tasa de un 3% anual durante dos años lo primero que debemos hacer aquí es sacar los datos por ejemplo tenemos el capital vamos a llamarse es igual a 5.340 pesos por otro lado tenemos la tasa de interés que es igual a un 3% anual y el tiempo que es igual a dos años fíjense acá nosotros debemos determinar el monto simple el monto es igual vamos a llamarlo m algunos autores llaman ese nosotros vamos a llamar m es igual al capital más el interés nosotros podemos determinar el interés de lo que nos faltan para porque ya el capital lo tenemos pero aquí debemos calcular como decíamos el interés interés aquí el interés no lo conocemos esta tasa debemos buscar la expresión decimal que lo representa que es 0.03 y ese es el decimal que vamos a usar en la fórmula para nosotros determinar el interés el interés es igual al capital multiplicado por la tasa de interés y eso multiplicado por el tiempo tiempo esas tres variables la tenemos acá entonces el interés generado va a ser igual al capital que es 5.340 eso lo vamos a multiplicar por la tasa de interés que es 0.03 y eso a la vez lo vamos a multiplicar por el tiempo de dos años por lo tanto el interés será igual a la multiplicación vamos a multiplicar 5.340 por 0.03 y eso multiplicamos por dos que son los años me va a dar eso va a dar como resultado 320 punto 40 es decir ese es el interés generado ahora bien el monto va a ser igual a la suma del capital que lo conozco que es 5.340 más el interés generado que 320 320 perdón 320 punto 40 si sumo eso el monto va a ser igual que es un monto simple si sumamos 5.340 más 320 punto 40 eso va a ser igual a 5 mil 660 punto 40 y este ser monto simple que va a recibir jose al cabo de dos años hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó suscríbete a este canal activa la campanita de notificaciones para que te enteres de todos los vídeos que estamos subiendo y Gracias.